Vivimos en una situación de emergencia habitacional en la que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden mantener la vivienda. La juventud no se emancipa y en el que se destina un exceso de ingresos para hacer frente a los costes de la vivienda. Garantizar el derecho a la vivienda es una obligación y en estos tres territorios este derecho está recogido en la ley de vivienda. Pero no se cumple. No se cumple. Muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna y mucho menos a un precio razonable. EH Bildu plantea incidir en dos ámbitos. Por un lado hay que reducir el precio de la vivienda y por el otro hay que aumentar, hay que ampliar la oferta. Hemos hecho propuestas concretas para reducir el precio de la vivienda. Nombrar áreas tensionadas y establecer un sistema de índices de precio de referencia. Detener la especulación y detener a los fondos buitre. Limitar los pisos turísticos. Utilizar las herramientas del sistema fiscal y superar este sistema de prestaciones. En el caso de ampliar la oferta proponemos lo siguiente. Reformar las viviendas existentes. Sacar al mercado las viviendas vacías. Compra preferente de vivienda barata para ampliar la vivienda pública. Fomentar el alquiler desde el urbanismo. Establecer una colaboración nueva público-privada. Nosotros tenemos muy claro que la vivienda es un derecho subjetivo y tenemos que garantizarlo. Se necesitan políticas públicas para dejar de hacer negocio y garantizar el derecho a la vivienda y la cohesión social. No es aceptable gobiernos que jueguen al monopoli con el derecho a la vivienda y los proyectos de vida de los jóvenes. Es que hay ricas.